A continuación toma la palabra la presidenta del Partido Popular de Madrid, pero sobre todo la presidenta de todos los madrileños, Isabel Díaz Ayuso. ¡Presidenta, presidenta, 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 presidenta! Muy buenos días, presidente del Partido Popular Alberto Núñez Fijó. expresidentes José María Aznar, Mariano Rajoy, presidentes autonómicos de Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja, Extremadura, Islas Baleares, Castilla y León, presidentes del partido en Cataluña, País Vasco, Asturias, Castilla y La Mancha, Navarra, alcalde de Madrid, alcaldes de toda España, también de la Comunidad de Madrid, que tanto habéis contribuido a la movilización de hoy y que estáis por aquí. Muchas gracias. Comité de Dirección del partido en Madrid, nacional, a todos. Muchísimas gracias, españoles de todos los rincones de España y del mundo, ciudadanos, que una vez más os unís a nosotros en esta señal de auxilio para pedir a las instituciones, sobre todo europeas, que escuchen lo que está pasando en España. Gracias a todos por estar hoy aquí en las calles de Madrid. Gracias por no desentenderos de todo lo que está sucediendo, por dar un paso adelante y decir amnistía en mi nombre, no. El Gobierno está borrando artículos del Código Penal, redacta leyes a conveniencia de aquellos que han cometido los más graves delitos, desguazando el Estado de Derecho a gran velocidad. Un Parlamento que ha estado tanto tiempo cerrado a conveniencia ahora tiene muchas prisas, prisas por trabajar en herero, porque les avergüenza la amnistía, porque saben que la amnistía revienta el ideario socialista, porque a cualquier socialista libre, que cada vez hay menos, le obliga a posicionarse y casualmente todos opinan lo mismo, y sobre todo porque llegan las elecciones europeas y el Partido Socialista no deja de despeñarse. Cerraron ilegalmente el Congreso y ahora le dan la espalda todos los días, con decretos, desprecio a los letrados, siempre al servicio de este proyecto de ruptura. Ruptura que hacen con los periodistas, sin ruedas de prensa, sin preguntas, señalando a aquellos que les son incómodos en listas negras, despreciando el propio portavoz del grupo mayoritario dentro de este Gobierno, es decir, el PSOE, las preguntas cuando les son incómodos. ¿Dónde están los demás periodistas para criticar esto, para condenar lo que está pasando? No pasa nada, no pasa nada. Periodistas en listas negras y no pasa nada. Persiguen a los jueces, desprecian el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, mientras reescriben la historia. ETA es pasado, el 1 de octubre es pasado, el referéndum ilegal, la ruptura de la convivencia, la quema de las calles en Cataluña, el terrorismo para acabar con instalaciones críticas, la fuga de empresas, todo es pasado, pero la guerra civil es presente. Es la inversión de valores, es la cultura de la mentira, del caradura, del pillaje. El artículo 573 del Código Penal es muy claro. Tienen esas finalidades, subvertir el orden constitucional, desestabilizar el funcionamiento de las instituciones políticas, económicas, sociales del Estado, alterar gravemente la paz pública, promover el estado de terror en la población. Eso no es terrorismo, señor Sánchez, ahora no es terrorismo. Ahora Otegi es un hombre de paz. Ahora resulta que Junts ya no es xenófobo y racista, como hace meses, ahora no. Y ahora resulta que el gobierno espiaba a los independentistas por culparle de Rajoy. Así que todo es así, en la España de Sánchez. Criminalizan la vida normal y normalizan el crimen porque pactan con el crimen. Hoy dice Sánchez que incorporar a Junts y a Esquerra a la gobernabilidad fortalece la democracia. Es decir, que al que espías y al que llamas racista y xenófobo le unes y todo vale por la convivencia. Esto es por el futuro, es decir, los blanqueas y es una manera de que tu incapaz candidato en Cataluña pueda comprar las elecciones con el dinero de todos y que tú te puedas aferrar a Cataluña como si fuera un terruño porque en España entera te estás hundiendo. Y por eso hay tantos presidentes autonómicos del Partido Popular porque Sánchez se está hundiendo en España entera. Hundiendo. Mentiroso. Y encima y viven viven de esa brecha que dividió a españoles hasta la pérdida insoportable de vidas humanas. El peor episodio de nuestra historia que alimentan y multiplican cada día para justificar su existencia. Ese es el muro de Sánchez. Un muro que como en todos los países totalitarios crece a medida que se va empequeñeciendo su proyecto. Se van los intelectuales, se van los políticos que sí ganaban el poder limpiamente, se va la masa crítica, se esfuman los principios y se quedan los serviles a sueldo en torno a una maquinaria de favores. ¿Les suena? ¿Les suena? ¿Verdad que sí? Así sucede en Cataluña, así sucede en el País Vasco y así sucedió en Andalucía durante décadas y así hicieron del país más rico del mundo argentino una fábrica de pobreza masiva. así dejando que un lado de perdedores y pequeños rencorosos que por sí mismos no llegarían a nada estén en las instituciones y un muro donde siempre los mismos saltan al otro lado porque buscan la libertad y la verdad. Ocurrió con el muro de Berlín, pasa en todas las dictaduras y todas casualmente son primas hermanas de los que hoy pueblan la Moncloa. Pero ese muro crece y crece y ellos se quedan cada vez más solos. Viven en un mundo paralelo inventando problemas, creando identidades y después organizaciones, sindicatos y negocios para vivir del dinero público. La industria de la protesta que es la única industria que crece con Sánchez y que la hacen precisamente y la alimentan para cuando la izquierda pide el poder. Ahí de repente sí que les importa el pueblo y el final ya lo conocemos y muchos testimonios están aquí hoy con nosotros. Se llama Hispanoamérica, se llama aquella Alemania o se llama tantos países de Europa del Este que han venido aquí a vivir como uno más porque se fugan las empresas, porque se persiguen los beneficios empresariales, impuestos carnívoros, expulsan el capital, crean un sistema de subvención sistemática para desincentivar la búsqueda de empleo, desprecian la realidad, la separación de poderes, las instituciones fuertes, se pierde el talento, las oportunidades, la relevancia internacional como le está pasando a España que se pagará a medio y largo plazo, gasto público incontrolado y no les importa la factura que dejan como hicieron en la Comunidad Valenciana que lo paguen otros, compra masiva de voluntades en los medios de comunicación, fondos públicos que solo llegan a los afines, empobrecimiento, cultura del desincentivo, desprecio por el trabajo, pero al final esta historia siempre, siempre acaba de la misma manera, siempre el triunfo de la libertad se abre paso, siempre. Podrá ser mañana, podrá ser dentro de unos meses, pero la libertad gana cada día en España y estamos rodeados de valientes y de historias anónimas que tenemos que contar. La libertad gana cada vez que un periodista cuenta la verdad lo que considera sin tener miedo, sin que el gobierno llame a esa redacción o cuando a esos periodistas les dé igual que sus propios compañeros estén en las tertulias señalándoles. cuando un juez como García Castellón investiga cuando los jueces investigan y hacen cumplir la ley a pesar de estar siendo perseguidos, despreciados por el propio gobierno y su maquinaria todopoderosa. Gracias a tantos jueces, magistrados, fiscales independientes. Gracias por estar a la altura en los momentos más difíciles. Os necesitamos. Y la libertad gana cada vez que un letrado planta cara al preferido de la presidenta del Congreso puesto ahí para violar el reglamento de la Cámara. Y cada vez que una persona con alguna discapacidad nos demuestra la dignidad con la que busca un empleo y lo defiende como nadie a favor de la cultura del trabajo por su plena autonomía llegando el primero a su puesto con ganas siendo el que se esfuerza siempre por hacerlo bien. es un ejemplo de verdad para tantos jóvenes y para tantos ciudadanos ante tantos que propagan con toda la cara dura que trabajar es malo. Y la libertad triunfa cada vez que un funcionario orgulloso independiente se va a casa con la satisfacción del deber cumplido. La libertad triunfa cada vez que las autonomías molestas para el gobierno atraemos grandes eventos internacionales porque el capital como sucede en la Comunidad de Madrid es libre y respaldado. Por cierto sorteamos aún entradas de Fórmula 1 para los miembros del gobierno. Pueden ir los que quieran. ¡No la amnistía! ¡No la amnistía! La libertad triunfa con cada empresario, autónomo, joven o mayor, que a pesar de tanta burocracia y de tanto abuso administrativo, abre su negocio, contrata personas, prospera. La libertad triunfa en la cultura cuando un artista saca adelante su obra a pesar de las dificultades y sin deberle nada al poder político. Y la libertad triunfa cuando hombres y mujeres nos tratamos como adultos, con respeto, con normalidad, naturalidad, sin necesitar que el gobierno les dicte cómo han de vivir para ser buenos ciudadanos. La libertad triunfa cuando se va a las universidades, especialmente a las públicas, a expresarse en libertad y sin miedo a que le acosen y le persigan. Señor Sánchez, ¿les suena? La libertad triunfa cuando los políticos hacemos lo correcto y no lo conveniente, al precio que sea. Cuando decimos la verdad cueste lo que cueste, las cosas como son sin miedo. Y la libertad triunfa cada vez que defendemos nuestros símbolos como la bandera, la de España, la de todos. Y la libertad triunfa cada vez que nos concentramos en las calles de España y mandamos un mensaje a toda la sociedad, a las instituciones europeas y al mundo entero. La dignidad de los españoles no se pisotea para que cuatro sigan destrozando nuestra nación de siglos desde las propias instituciones. Amnistía no. La libertad triunfa cuando los aquí concentrados somos tantos, tantos y tantos. Gracias. Gracias. Gracias por defender desde Madrid lo más importante que tiene la vida humana, la libertad. Y gracias por creer en ella y por tanto saber que cada día que la defendemos y la ejercemos, la libertad se abre camino, la verdad con ella. Y el fin de esta pesadilla que tanto daño hace a España tiene los días contados y ese final se acerca a gran velocidad. Gracias por creer en la sociedad española. Gracias por saber que España, de izquierda a derecha, quiere disentir, discutir, pero reencontrarse al final de un día, en un país de fuertes contrastes y personalidades, pero único en el mundo. Eso sí es la concordia y no la gran mentira del consenso, una gran falacia para callarnos a todos en la mediocridad. Y gracias por defender que todos somos iguales ante la ley y las oportunidades, pero cada uno somos únicos y diferentes. Y gracias por defender así la libertad, porque una gran mayoría de españoles quiere vivir con ganas, sintiendo que sus esfuerzos merecen la pena, que la vida es una aventura, el riesgo es azar y que no se puede politizar en manos de cuatro resentidos incapaces de vivir con generosidad y con altura de miras. Así que, queridos amigos, gracias, gracias por defender que juntos, desde lo particular, construimos una gran nación de siglos de la que estamos profundamente orgullosos. Gracias, porque el triunfo de la libertad es su derrota, la derrota de los que odian España, o amnistía o libertad, o amnistía o democracia, o amnistía o Europa, y por supuesto, o amnistía o España. ¡Viva España! Muchas gracias. Gracias.